En el Palomar, ves un auto que se sube a la vereda, fíjate la cantidad de vehículos estacionados de la misma manera. En la subida del ingreso al garage, un auto al que te marcamos allí con un círculo rojo, ¿y qué sucede después? Los delincuentes que lo tiran al piso a este hombre y de manera también muy violenta, imaginen ustedes la situación, lo arrodillan en el piso para robarle las llaves del vehículo y el hombre, por supuesto, esperaba lo peor. Una imagen muy fea de observar, ¿no? Porque es someter a una persona de esa forma para robarle el vehículo, para sacarle lo que es suyo. Leo Godoy está trabajando en el lugar. Leo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Sí, estamos aquí en el Palomar, el lugar donde ocurrieron estos hechos. Sí, aquí, mirá, a ver, estamos en la calle Tego que llama muchísimo la atención cuando uno llega a esta calle que hay una gran cantidad de cámaras. Es casi, te diría, la cuadra, la podríamos denominar de un gran hermano porque hay cámaras en cada una de las casas donde vos puedas mirar y esto ocurrió el sábado nueve y media de la noche como marcaba allí Carlos y como también lo marcaba la cámara, ¿sí? Cuando estas personas vienen de realizar unas compras, ¿qué hacen? Vienen, fíjate, a ver, para entender el contexto, no tienen un garage. Entonces, de hecho, está marcado aquí, mirá, vamos a mostrártelo con rolo, la entrada, lo que antes se ve que era esta pared negra, era, antiguamente se ve, un entrada o un garage donde podía estar, bueno, ahora se transformó en una pared, pero quedó la subida. Entonces, ¿qué hace esta pareja? Viene y sube con el auto, lo estaciona, ¿sí? Y cuando se preparan para bajar las cosas como lo hacen habitualmente, tardan un poquito más que, porque uno, bueno, mientras va comando las bolsas, uno abre toda la dinámica normal, ¿sí? Que uno hace cuando llega a su casa. Bueno, en esa situación, este vehículo pasa, ve la situación, que hay otra parte que no se ve en las cámaras, da la vuelta, gira en la esquina, da la vuelta y vuelven. Por eso vienen tan seguros y allí estacionan, cruzan el vehículo adelante y allí es cuando bajan armados y le apuntan directamente a esta familia que terminan a este hombre tirándolo aquí en la puerta de su casa que intenta llegar a abrir, que no puede, y ahí es donde finalmente le apuntan y les terminan robando el vehículo. Mirá, a ver, voy a cruzar, enfrente hay una de las vecinas, pero te cuento, es muy particular la cantidad de cámaras que hay aquí en toda la cuadra. Mirá, de hecho, acá estamos cruzando y enfrente ya tenés dos más, al lado hay otra. Bueno, pero evidentemente sirve para registrar el momento en que los delincuentes roban, pero no para evitar que vengan, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, esto sucedió el sábado por la noche, dentro de todo, la semana anterior, el sábado, habían robado la casa de mi hija, que hoy pusimos todas las medidas de seguridad, más todavía las que había. ¿A tu hija la robaron? Quisieron entrar el sábado anterior. El sábado anterior, ¿y cómo fue esa roba? Yo mandé los videos igual. Entraron por el, o sea, estuvieron merodeando la zona con un vehículo y después bajaron dos, dieron vueltas manzanas, se paró uno acá, miroteando, y después se treparon por el muro, por el muro que está ahí, que ahora tiene ganchos, que le pusimos fierros para que no puedan levantarse. O recién lo pusieron. ¿Y con estos vecinos que fueron robados el sábado, pudiste hablar, te contaron cómo están? Los videos son de mi cámara, de la cámara de ahí. Los cruzábamos todos y, bueno, estaba aterrorizada. Por la mujer ella es doctora, venía de guardia. Lo golpearon, lo tiraron al piso, una vergüenza, o sea, una vergüenza. Con total impunidad, porque el primero pasan, ven la situación, los delincuentes dan la vuelta a manzana y vuelven. Se dan el tiempo hasta para volver, no es que los sorprendan, sino que giran. Sí, 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 no, están vigilando. De hecho, cuando vinieron a robar a mi hija, estaba un auto de apoyo y estaban con guantes, con todo. Dejaron una linterna en el balcón, todo. ¿Venían bien preparados? Sí, ya sabían. Me llama mucho la atención cuando llego acá a esta cuadra que hay muchísimas cámaras y muchísimas medidas de seguridad. Sí, a mí no les importa, porque está la autopista a una cuadra, a una cuadra y media está la autopista, entonces se dan a la fuga por ahí. De hecho, si mirás los videos, te fijás que los vehículos, mayormente, cuando vienen a robar, hacen marcha atrás y se van por allá. Salen para la autopista, autopista como vía de escape. Exacto, exacto. Aparte, la policía, la cesta de Palomar, que es la que pertenece acá, cuando robaron también una RAN acá en la puerta, el patrullero estuvo en el momento, pero dijeron que no subieron a la autopista porque no era jurisdicción de ellos. O sea que la autopista como jurisdicción funciona como... No, me diga porque hasta General Paz es provincia, o sea que tranquilamente podía venir a irradiar, bajar, hacer una persecución, pero no lo hicieron. Pero nadie. No, no responde, el municipio no dice nada, la comisaría no nos da ayuda, la policía pasa cada tanto, pero esto es... necesitamos más seguridad, no alcanza. Hay alarma vecinal también viene. Sí, está el alarma vecinal, de hecho la chica de al lado la tocó cuando el manechor se tira sobre el patio, que cae ahí, y cuando sintió el río, obvio, sonó la alarma, pero ella se ha venido, se ha olvidado. Claro. Esto es todo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? María de los Ángeles. María de los Ángeles, bueno, muchas gracias por tu testimonio, por contarnos lo increíble, Eduardo, de cómo tienen que vivir. Un robo la semana pasada armado, esto que sucede ahora, que se toman todo el tiempo, dan la vuelta manzana para venir, quedan registrados, no les importa. Esto es Evaristo Carriego al 2.500. Sí, fíjate, mirá, cámara de seguridad, pinche, para todo lo que tiene que ver con el ingreso. Bueno, la casa de acá al lado, te digo que es una verdadera fortaleza, porque tiene domos, tiene cámara de seguridad, mirá, fíjate, cámara de seguridad en cada uno de los extremos de la casa y en el medio, en la puerta de ingreso, un domo que también permite. Bueno, así cada una de las casas de esta cuadra, Eduardo. Y no alcanza, ¿no? Ese sería el resultado, la conclusión. Y este hombre que termina, insisto, siendo sometido, teniendo que arrodillarse para que los delincuentes pudieran llevarse con total tranquilidad la camioneta. La gente coincidente, ¿no?, con quien has hablado recién del barrio y aquellas personas con las que hablaste ni bien llegaste al barrio, la pronta salida o escape que tienen los delincuentes por la autopista cercana es el principal motivo, te diría yo, por lo cual se eligen a ese barrio como blanco de los hechos, ¿no? Exactamente. Allí donde ves doblar el colectivo, Eduardo, es donde está la autopista. La Alambre del otro lado está la autopista y a unas 3, 4 cuadras está el puente que cruza, ¿sí? Y que por encima del acceso oeste y permite la unión entre los dos lugares. Bueno, ese es el lugar por donde suelen escaparse los delincuentes, que quizás con una vigilancia constante en ese lugar, cuando se da el aviso puedan evitar que escapen por ese lugar. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar en el sentido de organizar ¿qué pasa? Que los vecinos constantemente aquí viven en una zona de riesgo, así lo llaman ellos. Bueno, mira, allí hay mucho movimiento en el barrio. Constantemente pensando que les pueden robar. Enseguida, si querés le preguntás, aparentemente son chicos que vienen de la escuela, ¿no? Es un movimiento muy natural que se da hasta ahora, cuando vienen del primer turno, cuando van a educación física, pero claro, las zonas como este barrio se transforman en lugares muy tranquilos y esto también es un terreno fértil para los delincuentes. Sí, Leo. Sí. Mirá, lo que hacen generalmente los chicos es esto, caminar en grupos de 6, 7, 8, de no venir de a 2 ni de a 1. Organizan eso, poder irse en grupos grandes para evitar que les roben. Eso también nos contaban hoy, temprano, que hacen eso generalmente en la escuela, organizan y ellos mismos se organizan entre la familia, van a decir, bueno, vamos todos juntos, volvemos todos juntos entre 6, 7, que bueno, que permitiría que sea más difícil que les roben, pero bueno, es toda una dinámica que implica la inseguridad por estos días. Bien, Carlos, sumarle algo más. Sí. Te pregunto siempre qué pasa con las imágenes, ¿no? Que tenemos producto de las cámaras de los domicilios, de las propiedades cercanas. Digo, hay una búsqueda de estos delincuentes, ¿cómo se investigan estos hechos posteriormente al delito? Bueno, pueden existir dos maneras de investigar este ilícito. Uno es que la víctima haga la denuncia y obviamente comienza a trabajar la fiscalía, pero también, como es un delito de índole público, el fiscal puede trabajar también de oficio al ver estas imágenes. Y déjame reiterar algo que dije al principio del programa, el robo automotor es uno de los más violentos. Aquí en El Palomar, en donde está trabajando Leo Godoy, hace menos de un mes, mataron a un hombre por robarle la camioneta. ¿Recuerdan el caso de los hermanos mellizos que volvían a su casa de noche y que les cruzan un auto y le disparan? Y que el hombre maneja, ha herido. Bueno, mataron a un hombre por robarle la camioneta. Aquí en El Palomar también. Entonces, la recomendación siempre es no involucrarse en compra de vehículos o en compra de autopartes a precio inferior del que habitualmente vale. Del mercado. Porque está siendo cómplice seguramente de un robo. Sí, y extremar los cuidados. Que esto no implique que te responsabilices por tardar un par de segundos de más en entrar a tu domicilio. Pero hay que extremar los cuidados para evitar este tipo de situaciones. Gracias, Carlos. Gracias, Leo.